Para bailar el gato se necesita Para bailar el gato se necesita Una patita larga y otra cortita Una patita larga y otra cortita Para bailar el gato ande ese cuatro Para bailar el gato ande ese cuatro Dos muchachas bonitas, dos hombres mauchos Dos muchachas bonitas, dos hombres mauchos Arbolito, arbolito, verde y coposo Arbolito, arbolito, verde y coposo Ya no te estoy queriendo, volvele y gozo Ya no te estoy queriendo, volvele y gozo Fuerte el aplauso, tercer año, medio A y esta danza El Gato Muy bien muchachos, muchas gracias